Hoy en el video estaba haciendo de 1080 para tu grabación Con mi canal hermoso Y si no viste el video de como grabar un video Los diferentes tipos de niveles de camera El mas cercano, el lejano y el super cercano Ahora estoy usando el super cercano Y mi brazo esta muy lejos La verdad es que quise probarlo Así que vamos a ver para el siguiente video Siempre que curiosidad chicos Hoy nos toca ver el tema nada mas y nada menos Por que nos sale El, vean eso del moquito Ya vean el moquito De por que nos sale goteo en nuestro nariz Ahora lo se Y ahora pruebo la banda Versión combia Ahora vi chicos muchos videos referentes a este tipo de temas El video Y no se por que hice eso Y bueno hice eso Creo que youtube obviamente me lo aconsejo Porque estaba haciendo el baile perturbador de mickey mouse Que iba a aparecer Y de repente seguro en esas épocas Nuestro youtube me lo aconsejo Porque estaba escuchando justo esos Eso es del tesoro Así que bueno chicos No veo ningún video O sea Tengo que buscar Que video Pero cual video vi No me recuerdo Creo que fue del mono Veo un mono bailando eso Pero no creo O sea Hay harto Hay ahorita Acabo de ver un pikachu Este está muy bueno A ver accionarlo Vamos A ver vamos a ver A ver Ahí traigan sus audífonos Chicos Tengo lentes Ya chicos Digo Quería grabarlos sin lentes Pero la verdad Es que yo tengo diotrias Estos son 4 y 4 Así que Por un tipo De día voy a contarles de eso Pero Así soy yo chicos Vamos a la final Es de audífonos Ese pikachu Primeramente Es un morboso Pero Andame tía Ya Y Estamos viéndose Y está bailando Y obviamente En modo tesoro Y la gente ya empieza Así ven A notar O sea Que onda Dice La gente O sea Ve cochino La gente O hasta un bebé Está ahí Que cosa es pikachu Creo que Desde el fondo Nomás Y luego Lo distorsionan De la canción Es el pikachu Morbo Cochino Y es un traje Muy especial Si lo notan Y eso Chicos Ahora si Chicos Quieren que esté así Comenten en la caja De comentarios Yo creo que sí Estos son así Ricordito Ponte lente Pero yo quiero estar así A chico Me siento más cómodo No sé Si es porque Esa imagen Esa imagen Es como los lentes No son más bebé Los lentes No nos hacen ver Bebé Nos hacen ver mayores Ya Así que chicos Espero que te haya gustado Esto de la cumbia Del danza Está muy débil Y Hubo Varios videos Pero tú quieres decir que Voy a hacer Varios videos De hecho Yo lo voy a hacer El pikachu Los tengo anotado Chicos Así que espero que te haya gustado Y si te gustó Un like Y comenta Lo que opinas Tú Conocías este tema De la cumbia La banda Es una canción Así que Vamos con la parte final Esta parte Me encanta Bueno 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 Vamos a bailar Esta canción Con mis compañeros Somos bebés Los más hermosos Bailarines del universo Solo chavetú 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 Chavetú